Y otra noticia política la trae nuestra buena amiga Lallupi, nuestra amiga Lallupi, que no se da por vencida y dice yo quiero regresar, el poder es mío, yo tenía el poder y me lo han arrematado. Bueno, la señora Guadalupe Iori, mis queridos amigos, les comento que ha interpuesto un nuevo recurso para tratar de recuperar la presidencia de la Asamblea. Como lo están escuchando, la señora no va a darle el brazo a torcer y va con todo. Escuchen esto. Luego de que más de dos meses se haya dado su destitución como presidente de la Asamblea, Guadalupe Iori presentó una nueva acción de protección en contra de seis legisladores, incluido el actual presidente Virgilio Saquisela. El recurso lo presentó en la Unidad Judicial de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe, en Quito, y tendrá que ser sorteado para determinar el juez que tramitará este pedido. Además de Saquisela, la acción de protección es en contra de Pamela Aguirre, Peter Calo, Lucía Plasencia, John Binuesa y Pedro Zapata, quienes integraron la comisión multipartidista que elaboró el informe que recomendó la destitución de Iori, consumado el 31 de mayo pasado. Desde el inicio de las investigaciones en su contra, Iori obtuvo dos medidas cautelares que detuvieron en su momento su proceso de destitución. Ahora recurre nuevamente a la justicia para regresar a la presidencia, intentando anular lo resuelto por la comisión. Yo les digo una cosa, en este momento convulsionado, no está descabellado creer que pueda ocurrir. Sí, lo que pasa con la superdebancos, lo que pasa con los aviascorpos. En la superdebancos, un día un juez dice sí, luego el otro día dice no, luego el juez dice, ah, me arrepentí. O sea, uno acá en la justicia no se sabe qué esperar. Entonces, esta solicitud que hace Guadalupe Iori, mis queridos amigos, créanlo, no está descabellado, no está descabellado. Y que no se sorprendan que de aquí a mañana escuchemos en la información general que Guadalupe Iori regresa a la presidencia de la Asamblea. No le sorprenda. En la Asamblea hay nuevas autoridades. Virgilio Saquicela asumió el cargo de presidente, Marcelo Holguín es la primera vicepresidenta, Darwin Pereira es el segundo vicepresidente, mientras que Esteban Torres se suma como vocal del Partido Social Cristiano. Si llegara a ocurrir esto, si la señora Guadalupe Iori retornara, si la justicia fallara a favor de la señora Guadalupe Iori, yo no sé qué va a pasar con la Asamblea, mis queridos amigos. Oiga, un cataclismo, una inestabilidad por el bien del país, porque la señora fue separada de una situación política, haciendo creer que era un asunto judicial. Eso es una mentira. Cuando uno está en la Asamblea sabe que todas las acciones o misiones son políticas. Ahí no la juzgaron a la señora Guadalupe Iori para meterla a la cárcel. No, no la juzgaron para eso. La Asamblea incluso se maneja por percepción cuando se trata de confianza a un funcionario. Y cuando se designe un presidente en la Asamblea, es porque se ha ganado, de alguna u otra manera, la confianza de los votos necesarios para colocar a un presidente. En este caso, la señora Guadalupe Iori hizo un momento. Es la confianza, es la decisión política, es el querer, es el sentimiento, es el acuerdo, el pacto, lo que ustedes quieran decir. Por eso la señora Guadalupe Iori fue designada presidenta. Y cuando todo eso se rompe, la Asamblea en el ámbito de lo político tiene toda la potestad de simplemente decir, ya no quiero que estés allí. Aunque suene feo. Aunque suene feo. Si yo soy asambleísta, por ejemplo, y me preguntan, ¿sabes qué? Por último, ya no me cae bien Guadalupe. Y me pueden decir a alguien, ¡ay, señor asambleísta, pero qué pena! ¿Cómo puede ser posible que su decisión se base de esa manera? Vea, aquí el tema de la Asamblea es político. Y la designación de autoridades es por simpatía, por capacidad, por acuerdos y por política. Y si vamos a hablar de política, yo creo que ya la señora no me cae bien por todo lo que se ha criticado. Y porque obstaculiza el tema de la Asamblea. Entonces, si a mí me piden el voto para cesarla, yo la voy a cesar. Porque no me cae bien. Se acabó. Punto. Y no le pueden decir nada a ese asambleísta. Y aún así, la señora tuvo su proceso para defenderse. Pero, es en vano. Cuando una decisión política está echada, está echada. Hoy, que vivimos en un país donde no solamente es la política, sino también la justicia, hoy, que tenemos un país donde la justicia parece ser mucho más fuerte que la política, y se mete en decisiones presidenciales, se mete en decisiones de elecciones, y se mete en decisiones de la Asamblea, puede pasar de todo. ¿Ok? Entonces, estamos viendo ahora, no sé, un estado de manipulación de justicia, una forma diferente de manipular las cosas. Vamos a ver qué ocurre con el recurso presentado por Guadalupe Llori. Todo puede pasar, mis queridos amigos. Todo puede pasar. Se acabó. Ahí.